Grupo Garza Limón se presentó en la Feria Nacional de Empleo para ofertar más de 15 vacantes disponibles e incentivar a que personas de 18 o 40 años se interesen a trabajar en esta gran empresa, con aceptación de gran cantidad de perfiles. Nosotros somos del área de recursos humanos, actualmente venimos, pues aquí tenemos presencia en la feria para ofertar las diferentes vacantes que tenemos. Estamos ofreciendo diferentes vacantes desde administrativas, operativas, en el área de ventas, todas muy variadas, tenemos para todo tipo de perfiles, desde personas de los 18 años hasta los 49 años. También comentarte, nuestra escolaridad va desde la secundaria hasta la licenciatura. Tenemos nosotros las instalaciones de RH ahí en Blas Corral 360, zona centro, también nos pueden contactar a través de WhatsApp a los números 618-396-9293 y también estamos en Facebook como Bolsa de Trabajo GGL.